Gente, el día de hoy vamos a estar jugando un juego llamado Orange Rulite Tipo, es un juego que jugás una ruleta rusa con otro naranja Vamos a entrar a ver que onda y creo que está bueno Si están viendo este video de Youtube es porque lo jugué y está bueno Che, ¿le gustan las naranjas a ustedes? A mi me gustan bastante las naranjas, eh Ok, a ver, voy a jugar, no sé de que se trata Iron Orange, solo puedo elegir este, me dice Ganá en Easy Orange para desbloquear Ganá en Easy Orange para desbloquear y ganá 3 rondas en Iron Orange para desbloquear Bueno, vamos a jugar Iron Orange, a ver Veracruz, 1966 ¿Está en Colombia? I wanted to branch out in the war Pero elegí un no sé qué, no sé cuánto ¿Cómo? Ah, ok, ok, para, no entiendo ¿Me puedo disparar o puedo dejarlo, dispararlo a él? Yo creo que si es una ruleta rusa, el primero no me va a pasar nada Me va a disparar Vamos, vamos ¿Cuántas balas hay? Vamos Ganamos la primera, somos unos cracks, boludo Soy una naranja dulce, realmente No una naranja sangrienta ¿Qué híbrido me están haciendo hacer? What? No entiendo nada Oh, ¿se murió de vuelta? O sea, ¿pero cuántas balas hay? Ah, voy a girar un poco a ver Giro, 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 giro Me disparo ¡Vamos! ¡Vamos! Ah, este es otro, este es otro, gente Oh, no Pará Si son 6 y ya gastamos 2 Tenemos una posibilidad de 4 de dispararnos O sea, sigue siendo un 25% Así que me voy a disparar ¡Vamos! ¡Toma! Listo, tiene un 33% de morir Tiene un 33% de morir, chicos Tiene un 33% de morir ¡Vamos! No, 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 no Vamos, no Ok, ahora hay 50% ¿Qué me conviene? ¿Dispararme a mí o dispararle al otro? No, al otro ¡Noooo! ¡Noooo! Pará, 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 pará La vuelta, la vuelta Bueno, primero yo, obviamente Nah, nada ¿Primero? Primero a mí Primero a mí, primero a mí Obvio, primero a mí Bien Quedan 5 Uh, la giro, la giro, gente Me disparo a mí, gente ¡Vamos! Quedan 3 33% de que muera ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Por favor! ¡Morite! 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 ¡No! Ok, igual puedo dispararle a él Puedo dispararle a él Puedo dispararle a él ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuántas balas hay? Ah, porque giraron el tambor Claro, si giras el tambor Se reinicia Ah, ya entendí, boludo Bueno, primero a mí Claro, ya entendí, boludo Se reinicia el tambor Si giras el tambor Ahora quedan 4 Me voy a disparar a mí Bien Ahora quedan 3 Probablemente gire el tambor O me dispare a mí Vamos, vamos Bien, bien La primera puedo morir Ok, pero me voy a jugar Porque tengo muy pocas chances Bien Ahora 5 De 5 tendría que una ser de él ¡No! ¡Boludo! Primero a mí Siempre primero a mí Siempre primero yo Bien Disparate, dale Disparate Morite, morite, morite Vamos, bien Buena suerte Tuve buena suerte Tuve buena suerte Tuve buena suerte Ok, voy a hacer así Voy a arrancar y me voy a disparar a mí Ale, jugá con eso Con Kino En la vía real Para flaco ¿Saben qué voy a hacer? Voy a dispararle a él primero La mierda todo Ok, me voy a disparar a mí No creo que no pase nada Bien, perfecto Quedan 4 No, lo gira Qué cagón Ok, morite, 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 morite Morite Ok Giro, giro No Le disparo, le disparo, le disparo Bien Ok, quedan 2 Vamos 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 Bien Bien ¿Saben lo que voy a hacer? A la primera Le voy a disparar a la primera Le voy a disparar a la primera Chao, a la mierda todo Morite Bien, 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 bien Vamos, quedan 4 Quedan 4 ¡Ay! ¿Le disparo, gente? No, la giro, la giro, la giro La giro, la giro, la giro, la giro La giro, la giro, la giro La giro ¡Dale! Qué mala suerte, boludo Qué mala suerte Vamos a pasar a hacer una ronda, boludo Es un robo, es un robo, boludo Ok, vamos a dispararle Morite primero, dale Vamos, bien A la primera Ok, el segundo Espero que pase ¿Se imaginan que pase lo mismo? Voy a hacerlo, voy a hacerlo, voy a hacerlo Es como que arranque él ¡Vamos! 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 Dale, último, último Por favor Tengo que ganar esta, por favor Contra este loco Le disparo, gente Vamos, vamos Ok, ok, ok Ok, ok, ok ¡Morite! No, la giro, la giro, la giro, gente La giro Ok, lo voy a disparar a él Lo voy a disparar a él Ok, me voy a tener que disparar ¡No! ¡Qué mala suerte! ¡Qué mala suerte! ¡Qué mala suerte! Es alta mala suerte, boludo Porque habían cuatro todavía, boludo No puede ser Ok, me disparo a mí primero Bien, me disparo a mí ¡No! Bien, por favor Morite Morite ahora Morite ahora Morite ahora Ok, lo voy a disparar a él Lo voy a disparar a él No, morí, morí, gente Morí No, morí Porque ahora le toca a él Y me dispara a mí Para arriba ¡Ah, la giro, la giro, la giro, la giro! Ok, ok, ok Bien Gente, tengo que ganar Tengo que ganar tres rondas, gente Tengo que ganar tres rondas Ok, la primera siempre ganas, boludo La primera siempre se gana No sé, porque para mí el juego te da mala suerte mientras pasás Primera bala me dispara a mí porque hay muy pocas posibilidades que sea la primera Bien Quedan cinco balas Y solo una es mala Me dispara a mí Bien Tiene muchas chances de que se muera él, eh Tiene muchas chances Ok Quedan tres balas Y una es mala Si yo le disparo a él Y le erro Me quedan cincuenta, cincuenta Y después me mata Así que lo que voy a hacer es girarla Y dispararle Bien, 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 bien Quedan cuatro, quedan cuatro, quedan cuatro Estamos en cuatro Quedan tres Me dispara a mí, me va a disparar a mí Me va a disparar a mí, gente Quedan tres Bien, bien Cincuenta, cincuenta ¡No! ¡Vamos! 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 Ok, última onda Última onda Por favor No la pienso y disparo Buena, buena Por favor Que no sea esta Bien Bien, bien Ok, ok Quedan cuatro, quedan cuatro Ok, quedan tres Quedan tres Quedan tres La voy a girar La voy a girar La voy a girar La voy a girar Y me voy a disparar a mí Bien, bien Bien Quedan cinco Morite, morite La giró La giró La giró La giró La giró ¡Vamos! 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 ¿Cómo que sigue? ¿Cómo que sigue? No, no Para, 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 para Me dispara a mí Bien Ok, sigue Puede ser que sea infinito Pero con tres pasadas Al nuevo modo No, anda acá Consiguió el nuevo modo El Easy Orange Vamos a jugar al Easy Orange A ver ¿Qué sería esto? ¿Me dispara a mí? ¿Por qué? ¿Qué sería el Easy Ahora en chat? La gira Bien Ahora disparate Cagón Ok, quedan Ok, lo que voy a hacer Es dispararle Y me va a disparar a mí Espero que explote Ok, me va a disparar a mí Hay un 33% de morir Ok, ahora hay un 50-50 Me tiene que disparar a mí Y salir que no Ah, bueno Perfecto Vamos Ok, la primera Siempre me conviene Dispararme a mí Bien Ok, por favor No me mates Bien, ahora disparate vos Y quedan tres Bien Vamos Es más fácil Pero no es más fácil Es la más suerte ¿O no? ¿Por qué es más fácil? No entiendo Ok Me voy a disparar a mí Porque La primera Siempre me disparo a mí Me conviene a mí Vamos Vamos, boludo Vamos Pará, pará ¿Qué es esto, amigo? Oye, nunca pasé acá Nunca pasé acá No la pienso Y disparo Matalo Vamos 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 No la pienso Y disparo No 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 Ya sé El modo hice Es que morís Y sigue Ya entendí, boludo O sea que básicamente Pasé a nivel 4 sin morir O sea, como que lo hice No hay manera de que sea más fácil Porque es suerte, gente Es suerte O sea, no existe la facilidad acá Es como que si morís Reiniciás en el mismo lugar Tipo, no volvés al pas No volvés atrás de todo Bueno, voy a ver si me lo puedo terminar A ver contra quién me toca Cuántos niveles son Cuántos faltan Cuántos Uy Uy, pará, pará Hay lore, hay lore ¿Qué pasó? Gente, las manzanas Uh, no What the fuck Contra un demonio Me disparo a mí Bien No Bien Matate, matate forro Matate forro Matate forro Matate forro Matate forro Me voy a disparar a mí, gente Me voy a disparar a mí Me voy a disparar a mí ¿Saben por qué? Ahí está Ahora hay 50-50 Me voy a disparar a mí, probablemente Ah, bueno Queda una bala Buenísimo Ya está Le gané, boludo This is the last harvest El último, el último, gente El último My mind My mind is sticky Che, los que Los prisioneros que me llevan Son manzanas, boludo What the fuck Nah, la hago corta, chicos Así se hace, boludo No, la pienso y disparo Ok, quedan cuatro A ver No Ah, le garca de mierda, boludo ¿Qué tal? ¿Cuánta suerte vas a tener, boludo? Me revivió What the fuck Me disparo Nah, anda Yo tengo dos Y ven que él tiene cinco vidas A la derecha Como que se le permite la manzana ¿Qué hace? Ah, ¿se disparó ya? Nah, nah, nah Nah, nah, no puede ser No puede ser Me queda una vida, boludo Me queda una vida ¿Qué es esta mala suerte? ¿Qué es esta mala suerte, boludo? La remontada de pica, chicos Remontada de pica Remontada de pica Confíen Bien Quedan tres Por favor Bien Gané Gané, gané, gané Porque ahora se dispara Él Y ahora yo le disparo Y queda una bala nomás Ah, no Paz ¿Cómo es que es paz? Ah No es disparar Es paz, boludo No, spin, spin, spin Me la pasa Se la paso Ah, y ahora cambió de paz a other Ah, ok Es como que la A mí me va a este modo más complicado, boludo Porque la puedo pasar Y cada vez que la paso me cambia a other ¿Se entiende? ¿Ves? Ahora la puedo pasar Y una vez que se paso Vuelve a other Entonces le puedo disparar a él Es más inteligente Me la pasa, ¿ves? Me la pasa ahora Ahora yo me disparo Anda a cagar, boludo Bueno, gente Voy a dejar el juego hasta acá Porque, bueno Ya me enojé, boludo La puta madre Gente, si quieren que juegue otra vez este juego Dejen un like, un comentario Y me pasaré el easy mode Tipo la batalla final Y además Se me desbloquean nuevos modos Y además voy a intentar ganarlo En no easy Porque en iron mode Que es el que si perdés Reiniciás todo de vuelta Así que, nada Gracias gente de YouTube Nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!